Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad, haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad, haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo, como en el cielo. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad, haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 Dale más fuerte las palmas al Rey Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos por vuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes, un importante Es brillo fuerte, dale como tú Dale como tú Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy nuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Reyes, 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 con mi poder Castillo fuerte, castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, 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 nadie como tú Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, reyes, con mi poder Rey de reyes, con mi poder Castillo fuerte, castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Sí come虽 can tu mangucho y núm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso reventor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso reventor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Yo siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, en su presencia Son sus manos, sanando mi ser Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Heridas del ayer Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Heridas del ayer Heridas del ayer Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu Visítame 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 Cenar tu espacio O exports Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu de tu poder Llena mi alma, anhelo de ti Derrama tu espíritu, visítame Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Quiero rendir mi vida a ti Y reflejar tu amor, tu amor y compasión Quiero vivir, quiero vivir Tu voluntad, tu voluntad Y compartir al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor Al mundo yo gritar Jesús es el camino En la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es el Señor Jesús es el camino En la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Quiero rendir Mi vida Mi vida a ti Y reflejar Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad A ver cántalo Y compartir Al mundo Al mundo la verdad Yo quiero cantar De qué De tu amor De tu amor Al mundo 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 Un, dos, tres Jesús es el camino En la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el camino Y la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor 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 Nueva York Nueva York Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad Brilando está tu amor por mí Por siempre será Es tu Jesús Me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo Me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí No vuelvo No vuelvo No vuelvo No vuelvo No vuelvo Atrás Su nombre en alto está Tu majestad, brillando está Tu amor por mí, por siempre estará Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar Soy feliz Él vive en mí Puedo danzar Y celebrar ¡Arrua! Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Él vive en mí Él vive en mí Soy feliz Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guianza nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Que Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Sobre los aires dirá Vendrá Sobre los aires Nuestro Dios Nuestro Dios Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso El Rey de Reyes Y Señor de señores Su nombre amada Me viene a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¡Una vez más! Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar? ¡Haleluya! Nuestro Dios Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder Celebrando su poder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Los oídos Los oídos de los ojos Oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! Alguien puede gritar ¡Vamos! 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 Su gloria Cubre los cielos Y la tierra Se llena de alabanza Su resplandor Brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre Hay autoridad Invencible Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina Nueva York Nueva York Levanta su mejor grito De cúmelo Nueva York Su gloria Cubre los cielos Dígalo conmigo Y la tierra Y la tierra Se llena de alabanza Su resplandor Brilla fuerte Su voz Su voz es como espada Y en su nombre Y en su nombre Hay autoridad Invencible Levanten sus manos Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todo poderoso Reina Invencible Las palmas aquí Vive Vive Venció la muerte En vivo Está Vive Pronto Entra Invencible Arriba Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Él es exaltado Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Mi Dios vive Venció la muerte Vivo está Virre Pronto Entra Iglesia Dígalo Mi Dios vive Venció la muerte Vivo está Y Él Pronto Entra Aleluya Aleluya Y Él nos bautizará Con Su Espíritu Santo Y Fuego Aleluya 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 Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltar Amigos, uno, dos y tres Amigos, uno, dos y tres